El calor tan bravo está haciéndole. Bueno, amigos de la bendición para la ciudadela en general, muy buenas tardes ya, les habla su amigo, aquí su vecino, su líder, su presidente, su concejal, bueno, como me quieran catalogar. Hoy les quiero decir frente a unas dudas que hay o unas preguntas que me viene haciendo la gente frente al tema de la titulación. Uno, espero escuchen el video hasta el final. No me gusta enviar videitos largos, pero voy a enviar la información en un solo video. Uno, por ahora ni planeación que es la encargada de este tema, ni este su amigo que es el que lidera los procesos de la bendición, se le ha dicho a la gente qué información deben de empezar a organizar para el tema de la titulación. Recuerden que hasta el jueves de la semana pasada se finaliza y se protocoliza la escritura del último predio llamado Claveles. O sea, en su totalidad la bendición, ¿sí? De los tres predios de medidas cautelares. Eso para que ustedes lo tengan tranquila. Recuerden que la información que ustedes deben prestar atención es la que sale directamente del municipio o en este caso la información que yo les avise, ¿cierto? Porque siempre hemos hablado y siempre hemos estado en derecho con la bendición informándole cada uno de los procesos. Dos, frente al tema de unos documentos que acaban de enviar a uno de los grupos de la bendición que creo que habla de la curauría cero, eso sí es una información y es un paso que se debe empezar a dar, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es que se deben conseguir un ingeniero, un arquitecto para que ellos dos levanten todo el diseño de las construcciones que tengamos en nuestros lotes, ¿sí? O sea, levantar toda la información de construcción que haya. Eso se llama mejoras, el reconocimiento de mejoras en nuestros lotes. Eso es un requisito que sí debe de ir dentro de la carpeta que se va a pedir. Recuérdese en que la curauría cero se conformó pensando en la bendición, ¿sí? Y que va por dos años, o sea, aprovechar dos años y creería yo que de esos dos años van por ahí de dos a tres meses o de pronto un poquito más de haberse puesto en funcionamiento la curauría cero. Quien no haga, quien no agilice los papeles dentro de esos dos años, pues después tendrán que ir a pagar allá administrativamente todos los trámites que se deben de hacer. Por ahora, lo único que hay que pagarle es al ingeniero y al arquitecto para que haga el levantamiento dentro de nuestros, del levantamiento de las mejoras que tengamos construidas en nuestros predios. Y ya, ya, administrativamente a ustedes no le van a cobrar ningún peso. Allá adentro, escúcheme bien, allá. Pero ya quienes hagan el levantamiento dentro de nuestros predios, lo que tengamos en mejoras, eso sí se le debe pagar al ingeniero y al arquitecto. Dos, va a haber unas molestias acá por el tema de que va a cambiar la estratificación. Porque para poder llevar a cabo y poder tabular toda la información, hay en una parte donde pide la estratificación. ¿Por qué? Porque ya en la bendición hubo una estratificación que fue la herencia que el amigo Leonardo Puentes le dejó a la bendición, gestionado por algunos amigos y por la veuría que ya todos conocen. Ese fue el regalo bonito que dejó Leonardo Puentes en la bendición. Eso hace más de cinco años. ¿Qué quiere decir? De que como ya pasó más de cinco años, ahorita pide la actualización de esa estratificación. ¿Eso qué quiere decir? De que a muchas familias en la bendición se les va a subir el estrato. Les voy diciendo para que después no digan que nunca les dijimos, que no sé qué, pero pues son temas normativos que ahí sí no se pueden saltear. Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, porque ya hay amigos que fueron a pedir la información de la nomenclatura. Hace cinco años pues tenían algo muy mínimo construido. Hoy en día tienen sus viviendas un poco mejor construidas. Y ya los que estaban en estrato 1, algunos pasaron a estrato 2 o 2 bajo. ¿Eso por qué? Vuelvo, les digo, los voy diciendo porque eso va a suceder, para que lo tengan claro. Y estar pendientes, que creería que por ahí en 15 o en 20 días, si Dios nos lo permite, vamos a empezar a informarles con planeación, que es la que lidera el proceso desde la administración, cuáles son los requisitos y seguramente vamos a empezar a mirar cuál va a ser la figura que se va a empezar a titular en la bendición. Esto para que lo tengan claro, no se dejen confundir. Cualquier información, cualquier duda que tengo, recuerden que la información veraz es la que sale de planeación mediante sus comunicados o medios de comunicación, o en este caso la que yo o Cielo Ortiz les diga, porque es información que sale de allá mismo, porque ustedes saben que soy quien lidero los procesos acá y soy quien los tengo informados en cada uno de los procesos o los avances de la bendición. De resto hay para allá, son especulaciones, son cuentos que quieren confundir a la gente. Así que mis amigos, firmes en la vuelta, aquí vamos y no desmayen que la vaina va es pero buena.